Largaron el premio Lever's Truth. Sale a sola delantera el número 4, Wally Choin. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Italo Icon. Más abierto viene avanzando el 7, elegante casual. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 4, Wally Choin. Pequeña ventaja sobre el 7, elegante casual que lo viene emparejando. A dos cuerpos viene avanzando el número 5, Italo Icon. Bueno, un cuerpo corre el 6, más abierto viene avanzando el 9, Carriban. Pasan por la señal de marcatoria de los 1000 metros. Con el número 4, Wally Choin en la vanguardia. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7, elegante casual. Un cuerpo se viene arrimando abierto el número 9, Carriban. La cuarta posición para el número 5, Italo Icon. Por dentro viene avanzando el 6, más abierto lo viene haciendo el 3, Robyn Affleckli. Gana terreno el 14, Le Chatbot. Pasan por la señal de los 700 metros. Los participantes de la octava carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 4, Wally Choin en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 7, elegante casual que lo viene emparejando. Más abierto sale a buscar a los punteros el número 9, Carriban, que en París y pasa a comandar la cuarta posición para el 5, Italo Icon. Más abierto corre el número 6, Actic. Descuenta ya los últimos 350 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el número 9, Carriban. Va estirando la ventaja sobre el 7, elegante casual. Más abierto viene descontando el número 5, Italo Icon. Desde el fondo carga el 8, Litorio. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. El 9 en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 5 que insiste en el final. Pocos metros para el disco. Se va a imparar el número 9, Carriban, con apreciable ventaja sobre el número 5, Italo Icon, que entra muy fuerte en el final y cruzó en el disco. ¡Gracias! Bama, sacar! ¡Gracias!